Bienvenidos a un nuevo vídeo Puzola Play, el canal del Real Valladolid. Hoy vamos a charlar con Sergio Escudero, jugador vallisoletano que ha vuelto después de muchos años, así que sin más, comenzamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria, desde tus inicios aquí en Valladolid, en Santo Venia, pasando por distintos equipos hasta llegar otra vez al Real Valladolid muchísimos años después. Hace un tiempo vi algunas fotos que, bueno, el día que te ficharon, unas fotos que fueron sacando de cuando estabas aquí. ¿Qué recuerdos te llegaron de esas imágenes? Pues la verdad que fueron muy buenos, pasé seis años en las categorías inferiores, pues imagínate, un niño de Valladolid, Juárez, en el equipo de su ciudad, pues es lo más que le puede pasar. Y pude disfrutar seis años de las categorías inferiores y, bueno, la verdad que muy contento de volver a estar aquí. Tenías una espinita clavada con el Puzola de, joder, me gustaría, aunque sea, volver aquí en algún momento de mi carrera o llegar al primer equipo. Sí, claro. A ver, tenía la espinita clavada de querer jugar en el equipo de mi ciudad. Ha pasado mucho tiempo y se ha podido realizar, así que muy contento de volver a estar aquí y emocionado. Tú te formaste aquí en el Puzola y también estuviste en un equipo en el que coincidiste conmigo, solo que yo era de un año menos y yo me enfrentaba a ti en los entrenamientos, no en posiciones parecidas, afortunadamente, pero el Betis Valladolid. Y no te acuerdas, estoy seguro, porque yo era un jugador del montón y tú eras el que destacaba ahí, que eras un crack. ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos en el Betis y en un club muy especial de Las Delicias? Bueno, pues la verdad que después de estar estos seis años en la cantera, pues al final cuando salí del club, pues tuve un año en Parque Sol y luego estos dos en el Betis de Valladolid. La verdad que tengo muy buenos recuerdos, porque justo cuando se hacían los campeonatos de España de comunidades autónomas, pues pude ir con Castileón, representar. Claro, llegas al Murcia y en solo dos o tres añitos llamas la atención, nada más y nada menos, que de un equipo importante de la Bundesliga en ese momento, como el Schalke 04, con Raúl, con Junterard, Farfán, Rakitic, grandísimos jugadores. Tú flipabas en ese momento. Cuando a mí me llaman y me dicen que quieren que vaya allí, pues al principio no me lo creía. La verdad que coincidí con grandísimos jugadores como los que has dicho, Neuer, había un equipazo y la verdad que en ese momento ni me lo creía. Yo creo que hace un tiempo hablé contigo y me dijiste que Draxler, que tiene 17 años en ese momento, me dijiste que este tío es un desfase. Sí, porque se le veía el descaro que tenía con esa edad. No es fácil al final cuando subes con grandísimos jugadores como los que has nombrado. Entonces se le veía que cuando cogía el balón que iba para adelante, desbordaba y se le veía el descaro que tenía. Bueno, llegaste a jugar partidos muy importantes, partidos de Champions, eras muy joven, no sé cómo asimilaste todo eso, cómo te sentó y luego el tener que salir de allí para volver a España. Lo asimilé con mucha emoción, interiorizándolo todo mucho, siempre he sido muy tranquilo, entonces nunca me he vuelto loco en ese aspecto y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de todo aquello. Poder llegar a unas semifinales de Champions con el Schalke 04 que no se había podido conseguir nunca, ganar una Supercopa de Alemania, pues al final, para un jugador tan joven como era, pues era lo máximo que en ese momento podía conseguir. ¿En ese momento quién era tu referente, el jugador en el que más te fijabas? Jugador que para mí ha sido el mejor lateral zurdo ha sido Roberto Carlos. ¿Y en cuanto a jugadores que digas, mira, me gustaría asimilar esto de tal jugador? El liderazgo creo que yo pude tomar la referencia de uno que he compartido historial, Raúl, pues el liderazgo ahí lo tenías, entonces eso me marcó mucho porque tan poco tiempo se hizo tan grande allí, lo que te digo, que destacaba por eso, al final la tranquilidad con la que jugaba, la decisión de cada balón se hacía notar. Luego llegas a España, Getafe, Sevilla, allí te llamas hasta la selección, ganas títulos, son dos etapas supongo que muy importantes en tu carrera y sobre todo la de Sevilla a nivel de títulos y de éxitos, muy gratificante. Sí, a ver, cuando volví a España me acogieron muy bien en Getafe, estuve dos años y medio muy feliz y luego el paso por Sevilla creo que ha sido mi mejor época como futbolista. También pasas por el Granada y a mí me gustaría saber en qué momento recibes la llamada del Valladolid, si hay alguna intrahistoria por ahí. Es verdad que durante todo el año seguí mucho al club, al equipo, y estábamos de vacaciones y recibo la llamada de mi agente, entonces pues me comentan que hay interés de volver aquí a Valladolid y bueno, pues dije que deshiciera cualquier otra oferta que pudiese llegar o cualquier otro equipo que estuviese interesado. O sea, tenías muchas ganas de volver a casa. Sí, sí, vamos. Al final yo se lo comenté a toda mi familia, a mi mujer, le dije que me hacía mucha ilusión volver aquí y que es lo que quería al final. Y te has encontrado un club muy cambiado. Bueno, y es que ves el estadio, antes estaba el foso, los anexos están muy cambiados, el interior del estadio es tremendo. Yo cuando venía alguna vez al gimnasio, pues imagínate, cuando era chiquitito que venía al gimnasio, ahora está súper cambiado, está muy preparado, o sea, un cambio radical. Oye, ¿y objetivos y futuro en el club? ¿Qué perspectivas tienes para esta temporada? Que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo lo que el míster quiere, lo que nos pide. Tenemos que marcarnos objetivos a corto plazo. Creo que un club recién ascendido lo más importante para poder empezar con la base, es mantenernos en la categoría. Sí, somos también ambiciosos, pero creo que tenemos que partir de una base de la realidad. Hay muy buenos equipos y creo que nuestro objetivo es ir trabajando día a día y conseguir la permanencia que es importante. A ver si se cumplen todos los objetivos esta temporada, Sergio. Muchísimas gracias por pasarte por Puzela Play, así la gente te puede conocer un poquito más. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y ahora es vuestro turno, dejadnos en comentarios a quién queréis ver en el próximo Puzela Talks. Muchas gracias por estar ahí, dejad un like enorme, un comentario si os ha gustado el vídeo y suscribíos y activad la campanita. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.